Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nicaragua tiene 18 años sin realizar un censo nacional. Sin embargo, recientemente, el régimen de Daniel Ortega orientó poner en marcha el IX Censo Nacional de Población, el V Censo Nacional de Vivienda y el V Censo Nacional Agropecuario, los cuales declaró de interés nacional a través de una publicación oficial en la Gaceta. El anuncio de esa medición ha despertado dudas entre la ciudadanía y opositores. El tener que brindar información privada y directa de sus familiares a enviados del gobierno genera suspicacias y desconfianza en medio de un ambiente de hostilidad y represión en el país que viene en ascenso desde el inicio de la rebelión cívica de abril en el 2018. El decreto presidencial notifica que el Instituto Nacional de Información de Desarrollo será el encargado de llevar a cabo el Censo Nacional, que se realizará en el 2024. La última vez que Nicaragua tuvo una medición de ese calibre en cuanto a población y vivienda fue en el 2005, bajo la administración del expresidente Enrique Bolaños. Sin embargo, desde el retorno de Daniel Ortega al poder en el 2007 y su permanencia en el Ejecutivo a través de procesos fraudulentos, no se había interesado por renovar los datos sobre esta nueva medición que se encontrará con al menos 650.000 nicaragüenses menos porque han tenido que migrar o se han exiliado desde el 2018. Este censo debería arrojar los datos actuales en cuanto a demografía, situación económica de las familias, acceso a servicios básicos, internet y la calidad de vida que enfrenta en particular cada nicaragüense. Lo que ha buscado el régimen es precisamente utilizar la mampara de esas indagaciones para buscar opositores, para saber quiénes y cuánta gente está viviendo en cada lugar, para tener un instrumento más para la persecución y control de la ciudadanía en Nicaragua. Sin embargo, parte de la ciudadanía teme que este censo persiga tener un control mayor sobre su cotidianidad y sus familias. Las instituciones de la dictadura sandinista, así como las alcaldías, estarán respaldando este censo en un país donde están limitadas las libertades ciudadanas y no hay independencia de poderes del Estado. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega ordena un nuevo censo nacional, temen que la medición persiga un mayor control sobre la gente. Marlin Balmaceda nos trae las reacciones sobre esta medición que estará diseñada y realizada por instituciones del Estado después de 18 años sin actualización de los datos demográficos del país. El Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo, INIDE, Estaremos programando, proyectando, preparándonos, porque estaremos realizando el noveno censo de población y quinto censo de vivienda y establecimientos que nos permitirá medir con exactitud cuántos somos en nuestra Nicaragua. Con ese anuncio, la vocera del régimen nicaragüense daba a conocer la próxima realización de un censo nacional en el país, medición que no se ha actualizado desde el 2005. Según la ley, esa medición debía hacerse 10 años más tarde, es decir, en el 2015, pero no se hizo. Pero esa información no todos la han tomado bien, ya que debido a que el país se enfrenta a una represión constante y un interés por mantener bajo control a la ciudadanía, opositores consideran que detrás de esta medición puede esconderse el mismo afán del sandinismo, de recoger información y mantener a raya a los disidentes. Además, que podrían intentar saber cada movimiento de los miembros de las familias censadas. Todo tipo de acción en dictadura puede ser usada para reprimir más a la población, más el tema del censo. El censo y la manera en que se está haciendo con acompañamiento policial, con obligatoriedad de respuesta y otro tipo de cosas, simplemente es un ejercicio de intimidación en primer lugar y de recabación de información para ser usada en contra del ciudadano que no es adepto al Frente Sandinista. E incluso el ciudadano que es adepto al Frente Sandinista también sirve para controlarlo y usarlo. Quien habla es el exdiputado liberal, abogado y analista político Eliseo Núñez Morales, uno de los nicaragüenses que ha padecido en carne propia la represión del Estado. A él lo declararon apátrida y le eliminaron su título profesional como abogado. Eliseo considera que solo el hecho de incorporar a Fuerzas Armadas para realizar ese ejercicio contribuye a que se agudice el temor, en especial si quienes están detrás son Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial señalada de crímenes de lesa humanidad. Parte de las cosas que se distorsionan en una dictadura y las estadísticas tampoco son creíbles. El hecho de que en Nicaragua se diga que ahora hay 4.1 personas por vivienda implica de que estamos en niveles similares a los Estados Unidos, a Singapur y a otros lugares en personas promedio por vivienda y eso es prácticamente increíble en un país como Nicaragua con los niveles de pobreza que vivimos. Por sexo, por estratos, cómo vivimos, cómo son nuestras viviendas y todo lo que llamamos establecimientos de comercio. Esta actualización que vamos a realizar desde 2005 no la hemos hecho, se hará el próximo año. Juan Sebastián Chamorro, economista y excarcelado político desterrado, reconoce la importancia de la realización de un censo nacional. El problema, según explica, es que en un país sin libertad, sin democracia ni transparencia, cualquier dato que se revele podría ser usado según las maquinaciones políticas del régimen. El censo poblacional es una tarea que todo gobierno tiene que hacer porque es importantísimo, es vital saber exactamente los flujos migratorios, el crecimiento o decrecimiento de las ciudades, el aumento de la población urbana versus la rural, movimientos migratorios dentro del país y también gente que se ha ido fuera. Ortega no ha hecho ni un solo censo. El último censo que se hizo, tengo entendido que fue el de don Enrique Bolaño. Entonces, desde ya más de casi 20 años no hay un censo poblacional y esto es definitivamente anómalo, de tal manera de que es necesario hacerlo independientemente de quien esté en el poder. Nicaragua, un país de 7 millones de habitantes, ha perdido en los últimos cinco años a más de 650.000 ciudadanos, casi un 5% de su población. La represión política, violaciones a los derechos humanos, el hostigamiento, la persecución a opositores y las escasas oportunidades laborales han obligado a miles de nacionales a abandonar su país, dato que tendría que salir reflejado a través del próximo censo nacional de 2024. Obviamente que también hay que tomar en cuenta que todo lo que hace Ortega lo hace con una doble intención maligna, generalmente la causa. Así que debería también de haber detrás de esto, un interés de tener más control sobre cada una de las personas que viven en todo el país, para tener más control político y tener fichados a dónde están los azul y blanco y todo eso. Entonces, no debería sorprendernos o deberíamos de esperar alguna intención maligna detrás de esto, pero en general esto es una tarea que falta, que no se ha hecho por muchos años. Ese éxodo considerado el mayor en la historia de Nicaragua ha marcado el país. La expulsión de nacionales inclusive ha sido mayor al de la década de 1980, cuando la nación enfrentó una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, según estimaciones. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Estamos participando el INIFOM, estamos participando el Banco y el INIDE que rectoreen y vamos a estar otras instituciones que vayamos viendo que son necesarias. Esas serán algunas de las instituciones que intervendrán para llevar a cabo el Censo Nacional, donde también tendrán participación las alcaldías municipales, todas administradas por funcionarios sandinistas. Según lo anunciado, aún no se tiene definido el periodo en que se realizará el Censo. La activista y directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Ana Quirós, afirma que en cualquier país democrático es vital esa información, pero en Nicaragua se desconoce para qué utilizarán esos datos. En cualquier país democrático, mejor dicho, la realización de un censo es una buena noticia. Y se hace cada 10 años, por conveniencia, cada 10 años, para que haya series de 10 años para comparar la información y cómo evolucionan cada década. Sin embargo, en Nicaragua, en primer lugar, desde hace muchísimo tiempo, no tenemos un censo serio, ni confiable. Y eso hace que la información sobre la que se basan las decisiones políticas o de políticas públicas sea incierta y dependa mucho de la voluntad de quien maneja la información. La poca confiabilidad se asienta hasta en las instituciones que dirigirán esa medición, todas plegadas al orteguismo y donde varios de sus directivos han sido sancionados por Estados Unidos por corruptos, represores y violadores de derechos humanos. Por otro lado, en el caso de Nicaragua, el Banco Central, que es el que maneja, que es el responsable del INIDE y de todas las estadísticas nacionales y en consecuencia del censo nacional, es una instancia que ha demostrado su poco respeto por la veracidad de la información. El censo de 2005 nunca fue publicado en su totalidad y la información que de ese censo se derivó nunca fue pública, en primer lugar. En segundo lugar, las estadísticas que el mismo Banco Central ha publicado posteriormente han sido manipuladas de acuerdo a los intereses del momento del gobierno. Por lo tanto, el tema de la confianza en el censo no existe. La persecución contra la Iglesia Católica o el descontento político podría marcar este censo. Analistas advierten que tras esa recopilación podría aumentar la discriminación o vigilancia hacia grupos religiosos, disidentes del FSLN u opositores. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede también sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. También puede seguirnos en todas nuestras redes sociales. Soy Álvaro Navarro. Muchas gracias por escucharnos.